Los técnicos llegaron provocando Las que te ponen en la onda El rom, el didi El horror, el monstruo Para los que no creían Siempre críticos Los estadios han sido criticados Porque esto es La caldera hit Cri cri Revia Revia Reciende la caldera, súbete a mi venta No me pongas más excusanera y acelera Me cedé todas tus tretas No le des más vueltas Reciende la caldera, súbete a mi pera No me pongas más excusanera y acelera Me cedé todas tus tretas No le des más vueltas Cuando tus caderas pasaron a mi vera Se leía en tu mirada que esta noche busca guerra Vamos a la pista así que ponte a bailar Olvídate de todo, solo vamos a gozar Carita de ángel, voz angelical Mirada penetrante, pecado carnal Dímelo mamita, ¿te gusta jugar? Sigue con el juego y te haré suplicar Love, love Vamos a hacerlo lento Olvídate de él, no voy a acabar Paremos en el infierno, juguemos con la suerte Lo que cuenta es el intento Coge una moneda y tírala pa'l centro Y aunque salga cruz, vamos a echarle cara Veamos lo que el destino nos depara Porque ya lo sabes nena, yo soy fiera Tú me trajiste paz En tiempos de guerra Deciende la cadera, súbete a mi vera Llegaré al paraíso Que yo soy el adicto Y tú eres mi vicio Déjate llevar Pues sé que me miras No te hagas la dura nene Vente para acá Date aquí de leer Pues si te te va a ir bien Que vale mucho más de lo que ellos se creen Y es que que más da Lo que diga la gente Si tenemos algo Que ellos no comprenden Déjate de juego Que ya sabes lo que quiero Vamos a ir al cielo Pasando por el infierno No nos quiero un cuento Basta ya de engaños Que se enamore pierde Será nuestro trato Hacerlo a mi manera Quitemos la frontera Perdamos la vergüenza Tú salgues de la caldera Enciende la cadera Súbete a mi vera No me pongas más excusa nena Y acelera Me cedé todas tus tretas No le des más vueltas Enciende la cadera Súbete a mi vera No me pongas más excusa nena Y acelera Me cedé todas tus tretas No le des más vueltas Recuerda, nunca reúnes tu presente por un pasado que no tiene futuro. Porque ya sabes, crecer es aprender a despedirse. Persigue tus sueños y sabes el fin. Ponlo en medio. Rome. 80. Esto es La Caldera Hit.